Buenos días, hoy en el natalicio de Álvaro Obregón vamos a registrarnos en el INE para competir como candidato a senador de la república por Sonora. Creo que cada vez hay más entusiasmo, la gente ya está muy cansada de que le sigan dando a tole con el dedo, de tal suerte que lo que queremos es buscar soluciones de adeveras a los problemas que vive México. Ya nos veremos entonces en el inicio de campaña. Que pasen un buen día a todos.